Este es uno de los modernos centros infantiles del Buen Vivir. Un espacio para el aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de más de 60 niños y niñas de 1 a 5 años de edad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa la construcción de un total de mil en el territorio nacional. Las inauguraciones empiezan el 2 de abril y no vamos a parar hasta octubre, noviembre, en donde completemos los 250 centros, que es nuestra meta para este año. Uno de los requisitos principales es que ambos padres trabajen y que en realidad necesiten el servicio. También puede ser que hayan madres solteras, padres que no trabajen porque tienen su situación económica muy difícil, precaria. Entonces nosotros también aceptamos a aquellos niños porque les damos la alimentación diaria. El 6 Bebé Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, sufrió una transformación positiva que beneficia directamente a sus pequeños usuarios y a sus padres. Estos infantes son atendidos por profesionales especializadas en educación inicial. Aquí están mejor, aquí están mejorcitos, me gusta, me encanta, al menos mi hijo en el que llegó, uy mami, le gustó, se emocionó y no, imagínese usted, si allá no se quería ir, pero aquí. Muy bien atendido, me ha gustado la atención de todas las tías. Además de las actividades lúdicas que mantienen a diario con las educadoras, los menores reciben también la alimentación. Esto con el objetivo de suministrar una nutrición adecuada para su desarrollo integral. Queremos recalcar que los cinco primeros años de vida del ser humano son los más importantes. Lo que pretendemos es potenciar esas capacidades de los niños, ir cerrando las brechas de aquellos niños que por algunas condiciones, no es cierto, no han podido tener espacios y lugares adecuados y personas que los cuiden. Estos funcionales centros infantiles contarán con áreas de enfermería, comedor, descanso, higiene, espacios verdes para recreación, desarrollo lúdico y motriz, en los que trabajarán las profesionales en educación inicial desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.